La verdad es que de política internacional no sé mucho y puedo entender algunos aspectos que estén ahí como antecedentes de esta guerra, como es la expansión de la OTAN en los países del Este y todo esto, pero en la charla hay algo que me preocupa y sobre todo me preocupa desde el punto de vista de los derechos humanos, que estamos aquí en la clausura de un curso sobre derechos humanos. O sea, todos vimos que aquí hubo un agresor, hubo una invasión y he oído a Putin en un momento y no he oído nada más de Putin. No sé quién ha sido el agresor y eso es importante desde el punto de vista político, desde luego, pero también desde el punto de vista moral. La segunda cuestión, en una cita final, podemos ver si luego esto está sirviendo para la política armamentística y lo que se quiera, para el negocio, etc. Pero hay una especie de crítica al envío de armas y qué teníamos que hacer. Dejar a los ucranianos, que era una lucha de David contra Goliat, que se defendieran sin ningún arma. Yo en Donosti fui a la primera convocatoria que se hizo aquí en el boulevard contra esta guerra y recuerdo, bueno, simplemente, como había estado en contra, bueno, por lo menos en solidaridad con los agredidos en la guerra de Bosnia, para mí era una continuidad, era un deber moral, político, y recuerdo que una chavalita ucraniana dijo pero no pasa nada porque vamos a luchar hasta el final, etc. A mí me daba verdadera pena y hasta vergüenza porque estaba convencida que ni Dios iba a salir en su defensa. Y en un primer momento, desde luego, me alegré de que Europa se juntara y decidiera enviar armas para la defensa porque todo país tiene derecho a la autodefensa. Entonces, hay dos cosas que me preocupan. Me parece que en todas situaciones es importante saber, con todos los antecedentes que se quieran, quién es el agresor y quién es la víctima, sabiendo que todo es muchísimo más complejo. Entonces, yo necesito probablemente muchísimas claves para entender mejor lo que pasa, pero no quiero perder este norte que me parece esencial, sobre todo en el marco en el que nos estamos moviendo. Y no se me ha preocupado todo esto, yo no lo he visto claro. Para mí esto, si estoy confundida, quiero saber cuáles son los otros agresores, que hay intereses políticos por ahí, perfectamente. Y podríamos ahondar en el análisis, pero hay una cuestión esencial y es la solidaridad con el pueblo ucraniano, me parece, en estos momentos. Estupendo. Habla usted, como corresponde a un curso de clausura de derechos humanos, y habla usted como diplomático, breado en lo que es la política internacional. La política internacional no conoce moral, ya se lo he dicho, se lo he explicado. Definición que yo estudié cuando tenía como 18 o 19 años, Henry Morgenthal, no ha variado, qué son las relaciones internacionales, relaciones entre Estados en términos de poder. Los Estados Unidos decidieron que querían entrar en Eurasia, porque se quieren quedar con Eurasia. Y entonces se les ocurrió una brillante idea, aparte del golpe de Estado, una paradoja. Si Rusia no invade, le metemos la OTAN hasta la cocina. Pero si Rusia invade, la vamos a sangrar a Blanc, como dicen los franceses, la vamos a desangrar completamente. Y en esa historia se metieron, ahora ya no tiene arreglo. Se voy a contar de otra manera distinta. Ustedes que son de derechos humanos, a lo mejor un día van a Irak, bueno, ahora ya no, pero bueno, antes, a lo mejor ahora también. Y visitan ustedes un pueblo en el que han estado los del ISIS o los del Daesh, no sé muy exactamente, bueno, uno de estos terroristas. Y contemplan ustedes imágenes terribles, contemplan ustedes, pues a una señora cristiana que se ha suicidado ella y sus cuatro hijos, con sus cuatro hijos pequeños, para que no la violen, para que no torturen a sus niños y los maten de mala manera. Y entonces usted y yo pensaríamos que los malos son los del Daesh y los de esto, ¿no? Y la pregunta que yo le haría a usted como diplomático sería, ¿y si no hubiera habido invasión, se hubiera producido esto? Esa es la pregunta, invasión americana. Esta es la pregunta, y esto es lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si cuando Tselik le dice al otro día que se acabó la NATO y tal, si vamos a seguir con ella, y le dice, y le dice vos padre, hombre, por fin, por fin nos vamos a apoyar en los políticos y por fin vamos a hacer una obra de ese en paz y unida, no estaríamos aquí. Simplemente con que hubieran aceptado el que Ucrania fuera neutral, nada más, no han querido. Le han puesto en esa tesitura, y el otro ha dicho que es vital para mis intereses el que esto no siga así, y lo invado. Lo mismo que Estados Unidos en el 62 le dijo a Cuba, pues vamos a una guerra mundial. No, iban, iban a una guerra mundial. No sé si sabe usted la historia. En el 62 se ponen, llegan, descubren los aviones americanos que hay misiles en Cuba. Y entonces los Estados Unidos bloquean la isla y dicen, bueno, no vais a pasar. Y así parece que está la cosa entre que sí, que si no, que si no, que si. Entonces, Robert Kennedy, que es el hermano de John F. Kennedy, va a casa. Son las 11 de la noche y vuelve a casa. Pero tiene la ocurrencia de decirle al chofer, pasa por la embajada de la URSS, a ver cómo están. Y pasan, miran, y que ven, que por la chimenea está saliendo humo. Están quemando la cifra. Joder, vuelve el tío corriendo a la Casa Blanca, dice, tío, que vamos a la guerra. Vamos a la guerra. El otro habla con Eisenhower, dice, pues hay que ir a la guerra. Bueno, pues ya veremos. Y entonces a Adelaide Stevenson, que es el vicepresidente y que todo el mundo consideraba una persona muy inteligente y muy capaz, se le ocurre un compromiso de última hora. Y es, vosotros os lleváis los misiles de Cuba y nosotros no hacemos nada. Pero dentro de seis meses os prometemos, esto es un acuerdo entre caballeros, que quitamos los cohetes que tenemos en Turquía. Nos quitaron. Cuando John F. Kennedy más tarde le dijo, ¿y hubiera estado usted dispuesto a ir a la guerra nuclear? Y dice, sí. O sea, sus argumentos son hermosos y propios de este auditorio. No tiene nada que ver con las relaciones internacionales. O sea, es otra cosa. Es otra cosa. Yo lo respeto, me parece muy bien. Y seguro que seríamos amigos en la vida normal y tal, ¿no? Pero es que esto es otro nivel, es otra cosa. Y estoy hablando de relaciones internacionales y estoy hablando de moral. Las relaciones internacionales no conocen moral. Ni por parte de Rusia ni por parte de Estados Unidos. Ya han visto ustedes las declaraciones de Truman. Bueno, tienen que sufrir mucho más. Habían perdido 20 millones. Hay que sangrarlos hasta el final, etc. Es que no hay, no. Es Estados Unidos, los que de los buenos. Las relaciones internacionales, si fueran lo que usted dice, esto sería angélico. Pero no es angélico. Lo siento. Llega usted manifestándose. Diga usted que el agresor es Putin. Hay mucha gente que piensa lo suyo. Pero en este tipo de eventos siempre hay tres grandes campos. El primero es el de la gente normal. Y podríamos decir las personas con conciencia moral que podría ser usted y otras personas parecidas. El segundo, que es el de la gente como yo. Que sabe de qué va esto y se lo explica a ustedes por mejor o peor fortuna. De manera muy limitada, muy resumida. Como me ha recordado este señor, que efectivamente yo no he podido contar todo lo que está pasando. Y la tercera es lo que opina la clase política. Claramente, en el caso de Estados Unidos, se han ciscado absolutamente en el parecer de sus mejores especialistas. No han hecho caso a nadie. O sea, han hecho lo que han querido. Y los resultados son estos. La pobre Ucrania, perdida y escogida como ariete, para entrar en un sitio absolutamente inútil que es Eurasia. Porque hoy Eurasia no pinta nada. Lo que pinta de verdad es China. Pues se ha quedado destruida y yo creo que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir ya. La Ucrania que hemos conocido me parece que nunca volverá. Creo que va a terminar en un proceso de balkanización. No me atrevo a decir que pueda suceder porque, por ejemplo, Polonia, que se supone que es de los nuestros, ya ha pedido Kaliningrado. No sé si se han dado cuenta de la gravedad. Que es que volvemos a los sudetes. Los sudetes no es que Putin se queda con Crimea. Los sudetes es que está pidiendo Polonia para Kaliningrado. Yo no sé cómo hay esto. Sinceramente, no sé en qué pueda terminar. Y tampoco sé lo que va a pasar con Odessa, si van a seguir por el oeste y se van a presentar en Transnistria. Que esto sería el acabose. No sé qué decirles. Sobre todo es que no sé mucho. Porque ni unos ni otros hablan. O sea, yo todavía, hasta ayer, hasta hoy, que se ha perdido el contacto entre los que estaban dentro de la ceridad postal y la dirigencia de Kiev, yo no sabía si eran los últimos de Filipinas y estaban dispuestos a morir todos ahí hasta el final o si es que querían salir de ahí a cómo ir al lugar. Porque los lunes era que estaban defendiendo y que Mario Pol no caía y el martes aparecía el número 2 del batallón Azov y decía «Sáquennos de aquí, que se está muriendo la gente. Aquí tengo gente con movilidad reducida, niños, tal. No tenemos comida ni bebida». Al día de hoy, yo, pues no sé, no sabía lo que pasaba allí. Escuché con gran sorpresa el otro día a Neuronews una niña, como 14 años, 15, empezando a vivir. Y decía, refugiada, decía «Papá no ha podido venir con nosotros». Hablaba ruso. «Papá no ha podido venir con nosotros porque, claro, es un hombre y tal. Estoy aquí con mamá, pero he hecho mucho de menos a mi colegio, he hecho mucho de menos a mis amigas». Dice «Bueno, yo ya ven, hablo ruso y tal, pero en Odessa está prohibido el ruso». «Ah, me quedé, Odessa, pero es una ciudad rusa toda la vida. ¿Cómo es que han prohibido el ruso? ¿Qué es eso? Y de ese testimonio me enteré que había prohibido el ruso. Me enteré, como me he enterado. Bueno, esto ya lo sabía de antes, pero que estaba evidentemente preparando una ofensiva. Esto es evidente, que Ucrania está preparando una ofensiva. Esto es clarísimo, vamos. Y que, claro, está armada por Estados Unidos de 5.000 millones de dólares para ese país. O sea, es brutal. Entonces, respecto a lo que usted dice, no me sorprende en absoluto. Es lo que piensa incluso mi familia, ¿no? Donde estoy considerado poco menos que como un jejiscán con traje y corbata. Y siento mucho tener que desengañarles. Habían ido aquí y sí, lo comprendo. Es que tengo que decírselo yo. Les rojo que me disculpen si rompo su inocencia, ¿no? Pero los reyes son los padres. ¿Qué quiero que les diga? Es lo que hay. Te haría añadir una cosa que, claro, esta es una conferencia, ya sabes, tiene que ser una cosa limitada, porque no quiero morir a manos aquí de la juventud ardiente y tal, no podía, si tengo que ir hablando y hablando, puede ser grave, ¿no? Pero, evidentemente, como cuatro o cinco días antes de la invasión, Putin dijo, vamos a ver, lo que yo quiero es que estos tipos no entren en el auto y se declaran neutrales. Y salió Blinken y dijo, nos reafirmamos en esa política del open door. Puede entrar y que haga lo que quiera. A partir de ese momento, en mi modesta opinión, como diplomático, estaba, no digo que esté justificado y no justificado, en relaciones internacionales lo normal es que invada y punto. Como estaba dispuesto a hacerlo Kennedy con Cuba, igual, lo mismo, no hay diferencia. O sea, mis intereses vitales marcan, que no quiero, considero que es una amenaza a mis intereses vitales, el que este señor entre en la NATO y siga siendo un parte de Occidente, porque está muy cerca, porque tiene muchos kilómetros cuadrados, porque está en mi frontera y tal, y es que no. Y si el otro dice adelante, pues el otro invade y punto. No hay lugar con situaciones morales. Es lo que están queriendo, que nosotros ahora entremos en lo moral y no solamente le sangremos todo lo que podamos físicamente, sino también moralmente. Pero es que no tiene sentido, porque nos hemos quedado solos. Es decir, aparte de Canadá, Estados Unidos y Europa Occidental, parcialmente Japón, hay Australia, claro. No tenemos a nadie. Es que la convicción moral de la humanidad no está con nosotros. Es lo que hay, por Dios. Bueno, la culpa de eso es nuestra, claro, porque hubiera sido lo normal hacer caso a Kissinger y hacer caso a Brezinski, que por mucho que odiaba a Rusia, dijo que no, bajo ningún concepto, Ucrania debería de entrar en esto. Nunca, jamás. No le hicieron caso. Entonces, bueno, pues pasa lo que pasa. Entonces, no tiene mucho sentido. Es que son dos cosas distintas. Hay un agresor, no, no hay un agresor ni nada. Eso es una cuestión moral. Es un señor que considera que sus intereses vitales están en juego y los defiende invadiendo. Vamos, que es lo que hizo Kennedy, porque Kennedy luego daba entrevistas. O sea, yo hubiera ido a una guerra nuclear, antes mi obligación es defender la seguridad del pueblo americano. Y yo creía que si había cohetes tenía que intervenir. Y si hubiéramos ido a una guerra, pues vamos a una guerra. Si es lo que hay. No le den vueltas. Esto ya sé que es, soy una provocativa. Pero, pues la próxima vez, quizás, Juan, pues buscáis a alguien que haga relaciones internacionales, que no haga relaciones internacionales, porque hay que tener mucho valor para clausurar un curso basado en valores morales de altísima calidad, como son los derechos humanos, que es la vanguardia de la vanguardia occidente, con una persona que te está remitiendo a las cavernas. Es que no hemos cambiado nada. Esto es poder. Te repito, no se me olvidó la definición de Henry Morgensau cuando yo era estudiante. Relaciones entre Estados definidas en términos de poder. Se lo puedo contar así de descarnado, porque estoy jubilado. Si estuviera en activo sería imposible. Quede claro esto. Quede claro. ¿Qué decir? ¿Qué, qué, 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 qué? Gracias por ver el video.